María Pía, ¿me haces una explicación? ¿Por qué me dejaste esperando en la iglesia, María Pía? ¿Por qué? ¿Por qué no te casas conmigo, María Pía? No puedo casarme contigo. ¿Por qué? No te puedo decir por qué. No me pidas que te diga nada más. Solo te pido que te olvides de mí para siempre. Y que no insistas más. María Pía. Por favor. María Pía. María Pía. Lo nuestro se acabó para siempre. Perdóname. María Pía. María Pía. No voy a renunciar a ti, María Pía. ¡Nunca voy a renunciar a ti! ¡Nunca! ¡María Pía! ¡María Pía! ¡María Pía! ¡Nunca! 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 ¡Suscríbete!